¡Suscríbete! No me levantas de la cama No mames carnal que tienes Levántate vamos a hacer algo Pues que es lo de siempre carnal Los sueños y es que yo siempre he querido Siempre He querido volar y yo siempre he caído He querido soñar y siempre despierta el frío Jodido, he crecido desde niño Pero aunque la vida es mía Siempre le escupo un grimo La vida me ha dado la espalda Pero si da la espalda he prendido Agarraré yo las palmas De mi playa siguen esperando por mí Y ahora ese día yo escaparé de aquí La vida es tan sencilla y divertida Como el sonido de la ardilla que suena a mi melodía Yo soy el que respira cada día Admiro el suspiro de toda la familia Yo soy el que disfruta el cielo, la tierra y el sol Y la miel que fluye de tu corazón El fluido de tus labios mi mayor razón Y es que a veces dejamos a un lado el amor De verdad por un poquito de material Olvida tus problemas, venga vamos a cantar A jugar, disfrutar de la vida que esta melodía nos va a regalar Vengan esos cinco si tu único sueño es nunca dejar de soñar Imagina un campo donde tu podrás volar No todo es guerra y maldad La vida hay que disfrutar, venga todos a bailar He querido volar y yo siempre he caído He querido soñar y siempre despierta frío Jodido, he crecido desde niño Pero aunque la vida es mera siempre le escupo un guiño La vida me ha dado la espalda Pero si da la espalda he prendido Agarrarle yo las palmas De mi playa siguen esperando por mí Y ahora ese día yo escaparé de aquí Jodida, monotonía Trabajar, tragar, rentar a la luz No da pa' más De las cuentas por pagar Y el día que tome el bus Es porque fui pa' volar Hacer poder Peleado con querer Amor, mujer Hombre, la misma piel Diferente gente, mentes Pero los mismos siempre No es la actitud Yo De ver que no pasa nada Revoluciones son calladas Tanto dolor, tantas armas Pero no he visto a nadie Sonreír con las caras sepultadas Al mal dolor, buena cara Si estás feliz contigo Entonces no falta nada Si no falta nada Nada Puedes quitarte nada Así que a la mierda la vida Dale con todo y buena cara He querido volar Y yo siempre he caído He querido soñar Y siempre despierta aquí Llego jodido He crecido desde niño Pero aunque la vida es mierda Siempre le escupo un guiño La vida me ha dado la espalda Pero si da la espalda he prendido Agarrarle yo las palmas De mi playa siguen esperando por mí Y ahora ese día yo escaparé de aquí Cada mañana del cielo solo caer Sin saber lo que me puede suceder De mí se esconde siempre el amanecer Cuando el sol se comienza a descocer Es el placer de tenerte a mi lado Y sobrevivir escribiendo aquí sentado Ilusionado del rap enamorado Del Mr. Reagan que lo trae bien controlado Atado bien rodado Yo hago rap y tú solo sigue volando Olvida el trabajo y el atajo Ven hermano Que yo sigo soñando con el bosque encantado Donde la maldad se ha extraviado Yo cierro mis ojos y el beat sigue rodando Rodando como la vida que dices estar agotado Mejor disfruta los que tienes ahí al lado Vive feliz esta vida como helado No te quedes ahí sentado Que el cielo sigue a su lado Check, check it out 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 Check, check it out, check, check it out Ya amaneció, mucha fe está frío, el refri vacío, mi quincena no llegó, la cruda de amor, tan acostumbrado al dolor, que me ha hecho tan insensible a mí mismo, la cabeza revienta, el colchón no me alienta a salir, pero abro la ventana, pega la luz del sol y no puedo evitar el sonreír, que chingados y pa morir nacimos, es tampoco el amor y gastarlo en celos, vamos por un día más, Raiken, allá nos vemos. Raiken 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 Raiken